hola chicos como se llame el video, se llame que, bueno lo vi en la pelicula lego niche go pienso como muy bien como lego niche go logui niche go ya cambio antes de lego niche go pero porque temporada 8 porque temporada 7 porque logui niche go antes de ojos verdes igual y lo vi en logui niche go de temporada 11 elita lo vi en la tele y pues lo vi y antes de la peli de la serie digo porque pues en la serie lego niche go porque yo lo vi este lego niche go de juguetería o logui niche bd porque traje juguetería porque logui niche bd ojos negros ojos verdes igual tenía 17 años y pues lo vi lego niche go de hoy ojos negros antes y entonces llegó la película lego niche go ojos verdes igual porque parecen igual les son iguales pero no lo sé no tengo idea porque logui niche bd ojos verdes o ojo negro igual no lo no lo sé no lo sé déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like su nombre segura tuve que eres chicos tuve que eres youtube tuve que las bueno youtube te veo ahorita bye